Los jurados provinciales para otorgar los premios de periodismo del presente año iniciaron el trabajo en comisiones previo al inicio de la jornada de la prensa. Los premios en concurso son el Rubén Castillo Ramos por la obra de la vida y el Bartolomé Martí Pons por la obra del año. Por ambos premios concursan obras de 26 periodistas de los medios de comunicación masiva Gran Menses. El otorgamiento se realizará el 2 de marzo en el inicio de la jornada de la prensa cubana en medio de un trabajo voluntario donde participarán los integrantes del gremio Gran Mense. La jornada de este año comprende acciones de superación profesional, talleres técnicos, conversatorios sobre personalidades del campo de la comunicación, preparación de la nueva generación de periodistas, visitas a sitios históricos, encuentro de generaciones de profesionales y entrega de la medalla Félix El Musa y la moneda 60 aniversario de la Unión de Periodistas de Cuba. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Gran Má.